...punta y se mantuvo sobre ella, miremos los saltos desde el, ahí estamos en el triple y precisamente aquí en ese momento es desde donde toma la punta y no la suelta el hombre de Argentina viene por la parte de atrás, Ecuador también siguiéndole la rueda y Carlos Ramírez que hace una muy buena actuación A ver Rubencho la segunda semifinal, aquí está Oquendo, lo vemos con el dorsal 566 son 8 para 4 casillas a la final Está el boliviano Jafar con el número 137, Sequiel, el representante de Brasil, a ver Oquendo en tus manos, en tus piernas, encomendamos el espíritu de los colombianos Está bien Oquendo, aguanta, entran al primer peralte, ojo con el trato Y nos cayó el colombiano Oquendo, el de la estrella que a veces aparece estrellado como en esta oportunidad Se nos enfrió el corazón, con Oquendo, en la semifinal, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Estados Unidos Es el orden y creo que así se van los cuatro de estas tres para la final Lastimosamente, creo que rebaló solo Carlos Mario Oquendo después de ganar la línea de carrera y ganar la primera posición Nos quedaremos con un solo colombiano Ramírez para la final que fue el hombre que clasificó en la cuarta casilla así que no es bueno el balance para Oquendo en estos Panamericanos Lástima, la suerte aquí es un factor importantísimo como casi todo en la vida En el codo del peralte saliendo de él cuando toma la curva la inicia por la parte de abajo lo toma por la mitad por la parte de abajo y saliendo del peralte intenta subirse para ganar la línea de carrera pero no le funciona y se resbala que fue prácticamente el mismo movimiento que Mariana Pajón sí pudo sortear cuando estaba en la primera serie Esto significa que en la final tendremos a Tony del Canadá estaremos con Molina de Argentina, Paya del Ecuador los ecuatorianos alcanzaron a meter dos para la final a Conor y a Paya el número 380 Ezequiel de Brasil se mete para la final Campo, el ecuatoriano es el que yo referenciaba Ecuador con Campo y con Paya y está también Nicolás Long de Estados Unidos el número 64 que estarán disputando oro, plata y bronce nos metemos en la final femenina tengo el orden de salida gracias